soy Tato Martino para hacer ese deporte de Canal 6 Honduras hoy se pierde un partido que lo tenían prácticamente dominado la primera parte y parte del segundo tiempo ¿me utilizaron a Messi? ¿creo usted que parte de ahí no generar más fútbol para poder empatar la charla del 5? en realidad creo que nosotros no empatamos o ganamos el partido por las situaciones de gol que hemos fallado en casi todas nuestras situaciones de gol Leo sí tuvo participación es cierto que los rivales indudablemente intentan neutralizarlo pero me parece que en el inicio de cada uno de los ataques donde el equipo tuvo chances de convertir tuvo una participación directa primero esas son decisiones muy personales del jugador de de sus padres de su familia de de su representante solo daría una opinión si si él me lo pidiese en este momento él está definiendo la situación este más allá de haber ido a a jugar este con con Honduras el preolímpico respecto a la cancha no 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 yo coincido con lo que me preguntaban antes me parece que el partido en líneas generales los controlamos nosotros ellos tuvieron un gol este y una situación de gol un mano a mano en el segundo tiempo pero no tuvieron demasiadas más llegadas y nosotros siempre fuimos lo que intentamos proponer este tuvimos en el partido cuatro situaciones de gol un tiro en el travesaño me parece que eh suficientes méritos como para habernos llevado algo probablemente no haya sido un rendimiento espectacular del equipo pero atendiendo que vinimos a jugar con un equipo con chance de clasificar y nosotros eh sin ninguna chance de nada me parece que el partido que se jugó fue correcto entonces tenemos toda la gente nos tenemos vamos nos vamos a nos